Las noticias más importantes de este 19 de octubre a continuación en Noticiero LPG. Este miércoles exhumaron el cuerpo de Henry Eleazar Joya, un hombre de 45 años que tras ser detenido bajo el régimen de excepción, murió en el penal de Mariona y fue enterrado en una fosa común del cementerio La Bermeja en San Salvador, sin que su familia fuera informada del deceso. La familia se enteró que Henry había sido sepultado hasta 73 días después, tras reconocer su fotografía en el Instituto de Medicina Legal. Indicaron que lo habían sepultado bajo el nombre de otro fallecido. Henry fue arrestado el 19 de abril y llegó al penal de Mariona el 21 del mismo mes. Luego de la exhumación, será sepultado por la familia en San Vicente. Su hermano pide justicia y que casos así no queden impunes. Y decirles que quede justicia por esto, pues que la verdad es que las cosas no pueden quedar impunes estas cosas que pasan en nuestro país, porque fíjese, esto me pasó a mí con mi familiar y ahora después no sé cuánta gente está sufriendo el mismo caso que estoy sufriendo, por eso mismo yo lo he dado a conocer públicamente, porque la verdad es que las cosas de que no puede quedar impunes tantas cosas. Bajo el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, con el que se busca hacer conciencia sobre la detección temprana y prevención de esta enfermedad, se llevó a cabo la pasarela Pink Gala 2022. Fueron 20 mujeres sobrevivientes de cáncer quienes mostraron mediante sus historias de vida la lucha contra la enfermedad. Con su actitud y ganas de vivir al máximo, desfilaron con vestidos inspirados en sus vidas y experiencias elaboradas por diseñadores salvadoreños. Pues mira, para mí de verdad ha sido una experiencia inolvidable desde que conocí a Ivette, que fue la guerrera que me tocó diseñarle, oír su historia, súper inspiradora, o sea, una energía tan espectacular, no es lo mismo, sabes, como diseñar una colección a diseñar en base a la historia de alguien, a algo que alguien ha vivido, algo que es tan personal. La moda la vemos todos los días, pero pocas veces se utiliza para cosas tan buenas como esta. Con la Pink Gala se busca inspirar a más salvadoreñas a seguir luchando y brindar su ayuda a más mujeres y que con la detección temprana de la enfermedad puedan ganarle la batalla al cáncer. La Asamblea Legislativa incorporó fondos para ayudar a los agricultores que resultaron afectados por la tormenta tropical Julia en la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, FIRE Empresa. La iniciativa fue presentada por los ministerios de Hacienda y de Economía e incluye un refuerzo en 10 millones de dólares a FIRE Empresa para que el Banco de Desarrollo, Bandesal, otorgue créditos a agricultores afectados por las lluvias. La tormenta tropical Julia dejó en El Salvador destrucción, pérdidas humanas y de muchos de los medios para subsistir de los salvadoreños, entre estos plantaciones de frijoles, arroz y maíz. Con 66 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de voto en el exterior, la cual deroga la anterior, que tenía alrededor de un año y que también fue aprobada por la Asamblea vigente. Con esta ley los salvadoreños podrán ejercer el sufragio de manera electrónica, con DUI vigente o no. Asimismo, no habrá un padrón electoral de votantes desde el exterior. Tenemos dos formas de poder votar, el electrónico remoto y el electrónico presencial. Para ambas modalidades usted va a necesitar el DUI, ya tenga el domicilio fuera, en el extranjero o el domicilio acá en nuestro país. Lo va a poder hacer si este documento está vencido o está vigente. Por lo anterior, diputados de oposición brindaron sus posturas en contra de la ley y mencionaron que hasta se podría estar construyendo el escenario para un posible fraude electoral en los próximos comicios. La falta de debate técnico y sobre todo los intereses políticos oscuros del oficialismo derivaron en una ley hecha a la carrera, una ley hecha a la medida del oficialismo. El camino al fraude se está iniciando. Gracias por haberse informado con nosotros y les esperamos mañana.